¡Baja la voz! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Lower your voice! ¡Lower! ¡Lower your! ¡Lower your voice! ¡Bien! ¡Una vez! ¡Lower! ¡Lower your! ¡Lower your voice! ¿Cómo se dice baja la voz? ¡Great! ¡Lower your voice! ¿Y esto quiere decir? ¡Great job! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! ¡Lower your voice! ¡Baja la voz!